¿Ahora qué? ¿Puedo pasar a tu choza? Negro, púdrete. Mis hijos están aquí. No quiero tu trasero negro en mi casa. Oye, negro, ¿no me odies por qué tus hijos me amen más a mí que a ti? Si no fueras tan aburrido y dejas que el tío la más encargue de la diversión, tal vez tendrías algo de armonía en tu hogar. Nah, solamente quería probar el jacuzzi. Pero ahora no quiero entrar con tu trasero negro lleno de esperma. Negro, mejor me voy o me enfermaré. Porque tu sucio culo negro huele asqueroso. ¿Qué? Ah, mierda. Shot like a freak.